El miércoles 7 de octubre finaliza el plazo para la solicitud de las becas para la juventud universitaria. Una medida puesta en marcha desde hace algunos años por el gobierno local para estudiantes residentes en la localidad que tienen que desplazarse por estudios. Esta es una forma de favorecer la igualdad de oportunidades, como afirmaba recientemente la concejala de Juventud, Alba Castellanos, que también expresó el compromiso del ayuntamiento para que el factor económico familiar impida estudiar fuera de casa. Para el curso 2020-2021, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan oferta 14 becas de alojamiento y 14 becas de transporte para jóvenes empadronados en la ciudad, que por razones de estudio tienen que desplazarse y residir fuera. La cuantía de las becas de alojamiento asciende a 1.300 euros cada beca, que suponen 150 euros mensuales desde octubre de 2020 a junio de 2021. En lo que se refiere a las becas de transporte, la cuantía total es de 150 euros por beca, a recibir en un único pago y destinadas al coste del transporte del presente curso. Podrán optar a estas ayudas estudiantes alcazareños matriculados en cualquier facultad de la Universidad de Castilla-La Mancha y que cumplan los requisitos de renta familiar. Asimismo, no deberán ser beneficiarios de beca del Ministerio de Educación para Residencia ni de ninguna otra ayuda universitaria de alojamiento. Las solicitudes, junto con la documentación correspondiente, se deberán presentar hasta el 7 de octubre en la Oficina del Registro General del Ayuntamiento, en el Centro de Servicios Sociales o a través de la sede electrónica. Toda la información se encuentra en la página web del Ayuntamiento y del Centro Joven Covadonga, así como en sus respectivas redes sociales.